Música Soy Daniel Cabo, 54 años, quiero ser presidente. Música Reforma tributaria para recaudar el 28 y 10% adicional del Producto Interno Bruto, de tal manera de poder financiar una reforma de salud que no deje ninguna enfermedad afuera. Además queremos financiar el Sistema Nacional de Cuidados y la reforma de pensiones, de tal manera de aumentar de manera significativa todas las pensiones de hoy y también las del futuro. Y también me gustaría mencionar el reconocimiento constitucional y la remuneración del trabajo doméstico. ¿Cómo es eso de que quería ser pura? ¿Qué pasó? Bueno, cuando uno niño, en algún minuto mi madre pensó, porque a mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho leer también los libros sagrados, a la Biblia, el Corán. Y ella en algún minuto empezó a percibir que era tanto lo que me gustaba el tema de las religiones, que de verdad me apasionaba, que eso podía ser una carrera hasta que vi la luz roja. Quiero aprovechar de agradecer el color del sillón, es premonitorio el color del sillón, hasta que vi la luz roja y me salvé. Estoy de acuerdo con un ingreso mínimo legal que le permita a las familias de Chile que en combinación con los derechos sociales que garantice el Estado, puedan vivir durante todo el mes de manera suficiente, tranquila, sin tener que endeudarse, ni recibir bonos vergonzosos ni del Estado ni de los privados. Legalización escalonada de las drogas, provisión regulada, control y disminución de daño por parte del Estado, en ningún caso privatización, que es alguna de las caricaturas que han querido plantear otros candidatos, y una fuerte inversión después del término de la guerra contra las drogas, que ha sido un fracaso durante 50 años. Cualquier canción de Silvio a mí siempre me alegra el alma. 47 Soul, que es un grupo de música fusión palestina. Me gusta mucho Sigmarley, hijo de Bob Marley. Hay que hacer una intervención civil porque ya no puede seguir un día más como está hoy. Plantearse una refundación que implique desmilitarizar la policía y avanzar hacia una policía más democrática, con escalafón único, con gratuidad en las escuelas matrices y avanzando hacia la paridad en la institución. Si yo le digo Festival de Viña de 1980... No, 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 yo me retiro. Eso está en información clasificada. Bailé en el Festival de Viña de 1987. Fue un episodio muy bonito. Hay un video dando vuelta por ahí que se puede desclasificar. Era también una forma de resistir y de luchar por la liberación del pueblo palestino. Hasta el día de hoy me gusta mucho bailar, además. No, 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 yo me retiro. Matrimonio igualitario, adopción homoparental, igualdad de derechos para todas las personas sin discriminación alguna. Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, restitución del territorio con una fuerte inversión, pero también combate al crimen organizado que muchas veces interesadamente se pretende confundir con la deuda histórica con Gualmapu y con la nación Mapuche y con todos los pueblos originarios. Nunca he jugado. Yo creo que el problema no es con las pelotas, es con... Tengo los pies chuecos. Cuando uno quiere patear, pateo para allá. No, 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 no. La remuneración y el reconocimiento del trabajo doméstico y el sistema nacional de cuidado para dejar atrás la sociedad patriarcal que existe en Chile. Eso lo sabe la gente, no lo tengo que decir yo. Dicen que me enojo mucho y solo quiero decirle a la gente que es verdad que me enojo. Porque a mí me enoja la desigualdad, me enoja la injusticia y lo que más me enoja es que todos los dolores de Chile a los que me critican de enojón les dé lo mismo. Quiero ser presidente porque el sistema y el modelo neoliberal ha producido demasiado dolor, angustias, injusticia e impotencia a las familias chilenas y llegó el minuto de que esto termine. Nunca he tomado ni cerveza, ni vino, ni piscola, nada. Me encanta cocinar. Y me gusta mucho lo mismo de mí. No, 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 no.